Te llamo, para decirte que te amo, para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor, te llamo, perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricias del que está a tu lado. Ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón, ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy. Amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Te llamo, esta será mi despedida, solo quería que tú supieras, que ayer es parte de mi vida, te llamo, perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricias del que está a tu lado. Ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón, ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy. Amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos.